La Policía de Control de Drogas, la PCD, del Ministerio de Seguridad Pública, realizó este martes un operativo mediante el cual desmantelaron una organización de tráfico internacional de drogas que operaba en la zona sur y otros sectores del país. La PCD investigó al grupo que opera principalmente en la zona sur del país, propiamente en Paso Canoas, Río Claro, kilómetro 37, contando con algunos colaboradores en la capital. Y el día de hoy se logran hacer 10 detenciones, acabamos de terminar con ellas y en estos decomisos se logran localizar armas de fuego y otra serie de evidencias que nos relacionan con el caso que se está investigando. Otro caso vinculado tuvo lugar en enero de 2016. En esta ocasión denunciaron a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, misma que tenía como base de operaciones la zona sur del país, principalmente Río Claro de Golfito. Entre los puntos allanados hoy están Coloradito de Corredores, Paso Canoas, kilómetro 37, La Gamba en Villa Briseño, La Piedras Blancas de Golfito y también Osa.